¿Por qué mueren los soldados? Mueren porque prefieren aceptar las heridas en sus cuerpos que portar las heridas en el alma y decidieron empuñar las armas en la guerra para que tú puedas vivir en paz. Es más grande su deseo de vivir que su temor ante la muerte. Mueren porque como guerreros de Colombia prefieren caer en el combate que ver a sus hijos levantándose en zozobra y como una y mil veces puede más su amor por la patria que el odio de sus asesinos. Ellos ofrendan su más preciado tesoro en la tierra, esa vida que el Todopoderoso les ha obsequiado. Es entregada sin pronunciar una queja para que tú en cualquier lugar donde te encuentres disfrutes de ella. Ellos sufren para que otros vivan alegres y mueren para que otros nazcan. No llores sobre sus ensangrentados cuerpos, no llores sobre sus frías tumbas, mejor llora por ti, que aún no mueves tus labios para informar, no haces una llamada para denunciar, no diriges tus pies para alertar o haces un comentario para alentar y aún así preguntas ¿por qué mueren los soldados? Mueren por ti, Colombia. Mueren por ti, Colombia. Mueren por ti, Colombia. ¡Gracias!